Hey, diga usted, ¿cuál es su intención esta noche? Hey, 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 quiero saber, si ya no tiene quien le reproche, porque se le ve que ella está recién soltera, de hace poquito, salió pa' la calle, pa' hacer delitos, el pelo se lo suelta, el vestido cortito, que Dios me bendiga, a ver si se lo quito, ¿cómo le va? Ese vestido es tan genial, hasta no parece real, contigo todo se ve mágico, chica de novela, chica de novela. Ah, alguien la dañó, no importa quién fue, seguro que se arrepiente si la ve, si vino hasta aquí a bailar así, díganle a su ex que ya se le fue. Que la luna llena se hace de miel si le invito a otra copa, que ya no le duele, por lo menos ya no se le nota, que la luna llena se hace de miel si le invito a otra copa. Porque ella está recién soltera, de hace poquito, salió pa' la calle, pa' hacer delitos, el pelo se lo suelta, el vestido cortito, que Dios me bendiga, a ver si se lo quito, ¿cómo le va? Ese vestido es tan genial, hasta no parece real, contigo todo se ve mágico, chica de novela. Si tú viniste con tu pareja, este es el momento de agarrarla por la cintura. Cintura, 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 dale cintura, 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 dale cintura, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, dale a trabajo. Ella está recién soltera, de hace poquito, salió pa' la calle, pa' hacer delitos, el pelo se lo suelta, el vestido cortito, Que Dios me bendiga, a ver si se lo quito Ella está recién soltera Ella está recién soltera Ella está recién soltera Ella está recién soltera